En medio de la controversia generada en Venezuela por el rechazo del gobierno a la propuesta opositora de una ley de amnistía, el movimiento estudiantil sigue en las calles y dice no tener intenciones de abandonar lo que considera suyo. Ricardo Quintana nos acompaña con lo más reciente en el acontecer venezolano. Ricardo. Bueno, lo han dejado claro los estudiantes y dicen que hasta que no cambie la política que ellos consideran erráticas del gobierno de Nicolás Maduro, aseguran seguirán protestando. Entre tanto, la Iglesia Católica en Venezuela ha salido en defensa de la llamada ley de amnistía que rechaza el Ejecutivo Nacional. ¡Siete gobiernos grandes, sin ser y corrupción! Una marcha de pies descalzos ha sido el más reciente acto de protesta pacífica en las calles de Caracas. En estos 15 años ya hemos podido ver que el modelo socialista no ha estado funcionando y todos nos estamos dando cuenta de eso. La manifestación estuvo enmarcada en el discurso religioso de Semana Santa para continuar con las protestas antigubernamentales. Jesús pasó por muchas cosas y en esta Semana Santa es lo que queremos dar a entender y no solamente eso, sino también protestar por el país, demostrando eso con los pies descalzos. En el encuentro de este martes entre algunos miembros de la mesa de la Unidad Democrática y el gobierno, el Ejecutivo Nacional rechazó la ley de amnistía que propone la oposición. ¿Cómo es posible que aquí se siga deteniendo arbitrariamente a nuestros compañeros y el gobierno se lave las manos y se ría negando una ley de amnistía? Sin embargo, algunos asistentes a esta cita dijeron estar complacidos con el encuentro. Debe ser la buena política la que nos ayude a construir los caminos que permitan la posibilidad de una Venezuela de encuentro, de reconciliación. El estudiantado asegura que apoya el diálogo constructivo con el reconocimiento por parte del gobierno de sus políticas ineficientes. Nosotros vamos a continuar las protestas, se logre o no se logre un diálogo constructivo. Yo creo que la protesta y las manifestaciones son un derecho legítimo que está establecido en la Constitución. En las calles de Caracas hay opiniones diversas. Porque si no se hace la ley de amnistía no hay paz. Yo creo que se va a lograr. Lo que sí pienso es que es un proceso que apenas acaba de comenzar. Entre tanto, la Iglesia Católica en Venezuela difiere del Estado. Abordado por los medios de comunicación, el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, se pronunció a favor del diálogo, pero consideró necesaria la ley de amnistía para los presos políticos. Me parece que una ley de amnistía sería sumamente positiva para todo el país. Los estudiantes, por su parte, han anunciado nuevas manifestaciones. Saldremos el día domingo desde aquí, desde Caracas, desde la avenida Ellis, donde murió nuestro compañero Robert Redman, hace ya más de dos meses. Y llegaremos hasta acá, hasta donde nos encontramos el día de hoy, en la iglesia Chiquinquirá, donde ofreceremos una misa por la resurrección de los sueños de los venezolanos. Este miércoles se conoció que el periodista Marcos Morín Aguirre había sido arrestado y luego puesto en libertad por agentes del SEBIN en las inmediaciones de su vivienda en Caracas. El comunicador lo dio a conocer en su cuenta en Twitter. El sindicato de la prensa dijo que el joven está señalado por publicar en Twitter fotos de agentes de la Guardia Nacional. Se dijo que este jueves el periodista denunciará ante la Fiscalía lo que considera sido una detención ilegal. Así como las agresiones físicas y amenazas Karen que fueron proferidas durante su detención.